...dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. ¡Bienvenidos! ¡Qué bueno que se da nuevamente la tarea de estar compartiendo con nosotras este espacio de ser mujer! Les damos la más cordial bienvenida y nos da mucho gusto compartir con ustedes cada momento que el Señor nos regala en este segmento. Gracias a su voluntad podemos congregarnos. La hoja del árbol no se mueve si no es voluntad del Señor. Y es voluntad del Señor que tú y yo y muchas hermanas más compartamos este espacio de ser mujer. Por eso hay que pedirle la gracia de que sea provechoso sobre todo para nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, para ser esa mujer que el Señor quiere, que el Señor necesita y sobre todo esa mujer que se va a encontrar en un tiempo determinado con su Creador, con su Señor y su Dios. Por eso vamos a ponernos directamente en sus benditas manos y pedirle la gracia de que todo lo que nos quiera enseñar a través de su mensaje, de su palabra, porque acuérdate que estamos aprendiendo juntas, pues lo haga con todo, todo el corazón de un Padre amoroso. Claro que Él lo está haciendo con todo el amor, con todo el amor que puede tener para ti y para mí. Él no haya la manera de cómo llamar tu atención. Bueno, pues nos está permitiendo este espacio de ser mujer. Yo creo que es un tiempo para que nosotros nos pongamos a reflexionar y tomemos en cuenta lo maravilloso que es el Señor para cada una de nosotras. Por eso, en una actitud de oración, le voy a pedir que cierres tus ojos, te concentres muy bien y le pidas al Señor las gracias y dones que necesitas para estos momentos. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en estos momentos, nos abandonamos a tu divino Espíritu. Sumérgenos, Señor, en ese fuego que quema, que abraza los corazones. En esa transfiguración renovadora de nuestra alma, de nuestro espíritu. Donde tú te das, Señor, porque eres bueno, porque eres santo. Porque eres poderoso, Señor. Porque eres justo. Y aunque no empleas la justicia, Señor, como nosotros mereciéramos, sino que actúas con amor y misericordia, nosotros, así como estamos en estos momentos, nos abandonamos en tus benditas manos, Señor, para que taladres nuestro corazón y hagas esa operación divina que necesita nuestro ser, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra mente. Y así nosotros tengamos esos oídos de discípula, Señor, estar escuchando con mucha atención lo que nos quieres recalar en estos momentos. Es tuyo este espacio, Señor, lo unimos a tu corazón, Señor, y también te pedimos que cada una de nosotras como mujeres quedemos completamente resguardadas allí en la llaga de tu costado abierto, Señor. Bendito seas, te damos las gracias, Señor, y te pedimos que estés con nosotros siempre. Danos tu Espíritu Santo, tu Espíritu de amor. Gracias a ti también, Mamita María, por acompañarnos y por ser nuestro modelo a seguir. Bueno, pues, yo creo que ya el Señor actuó con misericordia en cada una de nosotras. Y sigamos con estos temas maravillosos, donde cada una de nosotros podemos experimentar lo que Dios nos quiere decir. Acuérdate que a ti te va a dar lo que tú necesitas, a Patricia lo que ella necesita, a ti, Ángela, lo que estás pidiendo, y a cada una, conforme a su voluntad y conforme a la necesidad que nosotros tengamos en el corazón. Estamos hablando de la felicidad. ¿Qué es la felicidad? La felicidad siempre debe ser un encuentro real con el Señor, con el Creador. Pues Él es dicha, alegría, gozo, paz, felicidad, amor, consuelo, esperanza. Pero ahí es donde nos detenemos. Porque nosotros, aunque estamos aquí, caminando, luchando, tratando de ser mejores, de buscar lo mejor, muchas veces no encontramos la felicidad. Y eso se relaciona en estar ausentes de la presencia de Dios. ¿Y qué es estar ausente de la presencia de Dios? No tener ese diálogo íntimo con el Señor. ¿Y cómo nosotros podemos adentrarnos a ese diálogo íntimo con el Señor? Claro, siendo mujeres de oración, de la lectura bíblica, frecuentando los sacramentos. Sí, es cierto. Llevamos una vida aparatosa, muy atareada. Inclusive hay muchas cosas que nos inquietan y que nos distraen. O muchas veces vamos sin rumbo fijo. O no tenemos nosotros, no hemos tenido ese encuentro con el Señor. O como dice la palabra de Dios, cuando dice a San Pablo. ¿Y quién les predicará? ¿Y quién les anunciará? Quizás no te ha llegado el mensaje verdadero. O sea, no te ha ladrado tu corazón. O no has caído, ahora sí que en ese profundo letardo donde dices, solo Dios basta. Quizás tú te sientes muy ajena porque dices, bueno, es que Dios es allá en el cielo, en su trono. Bueno, Dios, pues sí, pues sí creo. Pero haces lo que tú crees conveniente. Sigues tus propios criterios. Entonces, andas viendo cómo arreglar tu situación, vas con chonita, fulanita, con la comadre, con la vecina, con la amiga, con la compañera de trabajo, en todas partes. Menos te sientas a dialogar con el Señor de ese problema, de esa situación que tú estás pasando. Y entonces, pues sí, aquí realmente venimos para ser felices. Y muchas veces ya el pasar del tiempo, vamos nosotros notando poco a poco que inclusive somos infelices. Qué duras palabras. Porque Dios te creó para ser feliz. Él cuando te formó, tuvo un plan maravilloso para ti. Un plan que solamente se puede llevar a cabo si tú lo quieres. Y ese plan solamente es distorsionado por el enemigo, por el mundo, por la carne, por las decisiones que tenemos, por todas las situaciones que pasamos en esta vida, dura y triste. Porque sí es triste cuando una mujer habla de un hijo alcohólico, drogadicto, de una muchacha adolescente que sale embarazada. Y de muchas situaciones que podemos estar enumerando, que suceden en una familia, en un hogar, en un matrimonio, donde tu mujer estás al mando, al cargo. Claro, junto con el varón, a él nadie le va a quitar su lugar, su lugar de sacerdote, su lugar de esposo, de cabeza del hogar. Pero siempre, como dice el dicho, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Pero qué cruda realidad cuando nos enfrentamos con estas situaciones, donde yo ya no puedo más con este problema o con esta situación. ¿Qué estoy pasando? Inclusive me dedico a buscar la solución en otras cuestiones. Hasta en los curanderos, en la suerte, en la adivinación, en la magia, en la hechicería. Tantas cosas que se nos presentan, Dios mío. Qué tristeza ha de sentir el Señor. Cuando la ayuda está ahí, al alcance de nuestras manos. Y nosotros andamos dando, ahora sí, como dicen, patadas de ahogado por todas partes. Y no encontramos la solución. Cuando la solución es Dios, es el Señor. Es bien fácil que nosotros tomemos otros caminos. Porque, pues, ¿quién quiere batallar? ¿Quién quiere sufrir? Y al final de cuentas, sufrimos más. Date cuenta, hermana. Date cuenta. Cuán grande es nuestra necesidad de estar con Dios, de pertenecerle a Dios. De entender, como dice, cuando empezamos. De ser la hija predilecta que Dios escogió. Porque somos únicas e irrepletibles. Porque somos mujeres. Porque Dios te formó con mucho amor. Y aquel que te formó con amor, no quiere ningún mal para ti. Entonces, es cuestión de que nosotros, ahora sí, veamos. Veamos qué es lo que podemos hacer para tener una mejor relación con el Señor. Vamos a tener que ir a un pequeño corte, pero no se vayan. Enseguida volvemos. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. ¿Cómo nace Coinonia Radio? Coinonia Radio nace de la necesidad que existe en nuestra arquidiócesis de llevar el Evangelio a nuestros hermanos, que aún no se han acercado al Señor por medio de una comunidad. Somos responsables de dar a conocer a Cristo hasta los confines de la tierra, para que sea este Cristo de amor quien exhorte a todos los hombres a vivir en comunidad y en íntima relación con el Padre por medio del Espíritu Santo. Objetivo de Coinonia Radio Objetivo de Coinonia Radio Queremos ser una herramienta de evangelización que transmita el Evangelio, los valores e ideales que nos propone a través del Magisterio de la Iglesia. Aspiramos ser un medio de expresión de la vida eclesial, en la arquidiócesis, comunidades religiosas, movimientos apostólicos y sobre todo, dar a conocer nuestra comunidad de Alianza Coinonia, lo que somos, lo que vivimos. Para apoyar a Coinonia Radio, tú puedes ser amigo Coinonia, un tilar o una columna, entérate como, llama al 622-8962 o visita nuestra página www.tjcatolico.com Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Felicidad, ¿dónde hallarla? Tu felicidad está en aceptar el plan que Dios tiene para ti. Un plan que tejió con mucho amor, que destinó a cada mujer. Cada una de nosotros, cuando nacemos, ya Dios de antemano tiene un plan maravilloso. Y nos dice el texto, aunque tengamos en los labios una plegaria diaria pidiéndole al Señor que cumpla nuestros anhelos, necesitamos vivir cada día con una entrega total, con una entrega total, ese encuentro personal diario con el Señor, diario, porque diario comemos, diario trabajamos, diario consumimos, entonces diario tenemos que alimentar nuestra alma, diario todo el tiempo, como si fuera nuestro último día y mañana no existiera. En otras palabras, debe bastarle a cada día su propio afán, pues no sabemos si se cumplirán o no nuestros sueños y afanes. No sabemos. Dios tiene todo marcado para cada uno de nosotros. En este mundo todo tiene su hora, hay un momento para todo cuanto ocurre. Dios en el momento preciso hace que cada cosa llegue a su tiempo, pero también invita a mirar el conjunto, el conjunto y nosotros no somos capaces de descubrir el sentido global de la obra de Dios desde el comienzo hasta el fin. Nosotros no tenemos esa capacidad, somos completamente limitados. Todavía no alcanzamos esas capacidades, esas capacidades solamente las vamos a tener cuando ya hayamos entrado a la patria celestial, al reino de Dios. No vamos a conocer el futuro ni el fin de nuestro existir. Hay un tiempo para cada cosa. Inclusive la palabra de Dios en el libro de la Eclesiastes, nos menciona todo este. Ahora sí que es como un verso donde nosotros podemos ver realmente que todo tiene un principio y un fin. Eclesiastes 3, 3, 1 al 11 dice, esto tiene sentido. Perdón, es Eclesiastes 3, 3, es que estoy agarrando Eclesiastes 1. Es Eclesiastes 3, 3, del 1 al 11. Hay bajo el sol un momento para todo y un tiempo para hacer cada cosa. Tiempo para nacer y tiempo para morir. Todo tiene su tiempo. Tiempo para plantar y tiempo para morir. Tiempo para matar y tiempo para curar. Tiempo para demoler y tiempo para edificar. Tiempo para llorar y tiempo para reír. Tiempo para gemir y tiempo para bailar. Tiempo para lanzar piedras y tiempo para recogerlas. Tiempo para los abrazos y tiempo para abstenerse de ellos. Perdón, para los abrazos y tiempo para abstenerse de ellos. Tiempo para buscar y tiempo para perder. Tiempo para conservar y tiempo para tirar fuera. Tiempo para rasgar y tiempo para coser. Tiempo para callarse y tiempo para hablar. Tiempo para amar y tiempo para odiar. Tiempo para la guerra y tiempo para la paz. Al final, ¿qué provecho saca uno de sus afanes? ¿Qué provecho podemos tener? Me puse a considerar la tarea que Dios pone a los hombres para humillarnos. Todo lo que Él hace llega a su tiempo. Pero ha puesto la eternidad en sus corazones y el hombre no encuentra el sentido de la obra divina desde el principio hasta el fin. Palabra de Dios, Ecclesiastes 1 al 11. Entonces, podemos nosotros ver cómo Dios tiene un tiempo marcado para cada situación. Pero créemelo, que en todas estas situaciones y en todas estas pruebas y en estas circunstancias de la vida que vayamos pasando, hay un tiempo. Hay un tiempo para que tenga su principio y su final. Pero en medio de todo ese principio y ese final, se encuentra la felicidad. ¿Tú crees que Dios nos creó para ser infelices? Para que sí vinieramos aquí a batallarle. Porque sí hay que trabajar, porque hay que comer. Hay que trabajar porque hay que pagar los biles. Hay que trabajar porque hay que estudiar o hay que dar la escuela a los hijos. Hay que hacer ciertas cosas para adquirir alguna cosa, ya sea provecho común propio o provecho de los demás para la familia. Y tenemos que esforzarnos para tener o adquirir alguna cosa. Pero en medio de todos esos afanes que la vida nos va presentando, está la felicidad. Está la felicidad y tú me puedes decir, pero ¿ves que estoy batallando? O tú no sabes cómo batalla, batallo y todavía quieres que esté feliz. Cuando tengo un hijo enfermo, un esposo enfermo postrado ahí en la cama, pues qué triste. Qué triste porque tú no tienes por qué estar triste. Qué triste porque si te dejas envolver solamente por la tristeza, el dolor, la angustia, y no ves en tu enfermo al Señor, o más aún, no te presentas tú como un Dios que sana, que salva, que está en el lecho de aquella situación. Porque nosotros, así como los demás son portadores de la presencia de Dios para nosotros, igual, igual tú eres portador de Dios para los demás. Nos dice también la palabra de Dios. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves y odias a tu prójimo con el cual te estás relacionando? ¿Cómo puedes decir, o que Dios es injusto, o por qué te permitió esta prueba, o por qué tú estás pasando esta situación? Dale gloria a Dios. Y tú me podrás decir miles de cosas, porque tú dices, sí, porque tú no te encuentras en esta situación. Hermana, hermana, dale gloria a Dios y sé feliz. Solamente la felicidad se encuentra, ahora sí, que al alcance de tu mano. Nadie va a ser feliz por ti, créemelo. Y cuando tú ya te abandonas, cuando tu felicidad está en aceptar el plan que Dios tiene para ti, y que dices, oye, pues, ¿qué Dios me estás presentando? Cuando me da, me permite pasar esta situación, porque son cosas permitidas. Pero vamos a hablar un poco de las cosas que Dios permite. Hay situaciones que el Señor permite, porque nosotros ya nos encargamos de hacer cosas. Un diabético se enferma, porque Dios quiere que se enferme. No, no. Se enferma porque no se cuida, porque abusa, valga la redundancia, del dulce, de las cosas dulces, del pan, de la harina, de la grasa, qué sé yo. De muchas situaciones. No, que ahora que ya tienes cirrosis, sí. Pero, pues, cuando estaba muy alegre con la botellita, con el alcohol, ahí no decía nada. Y todas estas situaciones, si nosotros no queremos aceptar, no es voluntad de Dios, se permiten las cosas, pero ya antes, ya antes hubo alguna situación en la que nosotros participamos. Hablábamos muchas veces de las cuestiones, de las pruebas permitidas y las pruebas de las cuales nosotros dimos cabida, dimos pie para que esa situación se lleve a cabo. No, entonces no podemos decir, ay, es que Dios quiere. No, el Señor solamente lo permite, pero porque ya antes, ya tú hiciste algo indebido o algo que no tenías que hacer. O aquella persona. Y entonces no podemos culpar a Dios de todo. O decirle que es un Dios injusto. No, simplemente que te está permitiendo, es más, todo lo que nosotros pasamos en esta vida, aunque nosotros lo veamos que es muy malo, o que nos da tristeza, o nos da dolor, es para nuestra propia purificación y santificación. Es mejor, es mejor que nosotros nos purifiquemos aquí en la tierra, aquí en este mundo, para que nos quede poquito tiempo de purgatorio. Que ya es el cielo. Que ya estamos próximos a compartir el cielo con Dios. Ese sí debe de ser nuestro afán, nuestro anhelo todo el tiempo. Nosotros no nos vamos a quedar aquí, nosotros tenemos una esperanza. El mismo Jesús les dijo a sus discípulos, si no tuvieran un lugar reservado, yo ya se los hubiera dicho. Tú eres discípula del Señor, tú eres hija amada, predilecta de Dios. Tú estás aquí para vivir feliz, para estar compartiendo, aunque sea con un enfermo, o quizás con un alcohólico, un drogadicto, pero ahí también se encuentra el Señor. Pero también vete adentrando a esa voluntad del Señor, para que, ahora sí que tú te sientas plena, para que encuentres la felicidad. Vamos a un pequeñito corte, no se vayan, quédense aquí con nosotros. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer, y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Coinonía Lobos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Coinonía Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170, y entérate como, sea un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Sé un amigo, Coinonía, desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar, para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización, a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos, 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sea un amigo, Coinonía, desde casa. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Desayuno Pro Ayuda a Coinonía Radio. ¿Quieres que más gente conozca a Cristo a través de los medios de comunicación? Ayúdanos, colabora y diviértete. Te esperamos en el Desayuno Pro Ayuda a Coinonía Radio. Sábado 7 de febrero. En el restaurante La Escondida. A partir de las 9 de la mañana. Costo por persona 100 pesos. Gracias a ti estamos llegando a más personas para dar a conocer el Evangelio. Desayuno Pro Ayuda a Coinonía Radio. Pide informes a 608-3652. No pierdas la oportunidad de hacer algo por tu estación católica. Coinonía Radio, la radio de la arquidiócesis de Tijuana y la arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Tu felicidad está en aceptar el plan que Dios tiene para ti. No podemos quedarnos enfrascados solamente en la prueba que estamos pasando o en la situación que está ocurriendo en nuestras vidas en este momento. Ahí también se encuentra la felicidad, solamente es un poquito más difícil realmente encontrarla o buscarla o aceptarla. Pero cuando Dios tiene un plan para ti, sabemos que es un plan perfecto. Solo Dios sabe qué plan y qué propósito tiene para ti. Si tú le dejas moldearte, o sea, que prácticamente te abandones en sus manos, que seas como cera blanda entre sus dedos, que seas ese barro en manos del alfarero. Si tú le dejas moldearte con paz y entrega, si dejas de luchar contra el plan que Dios tiene para ti, descubrirás que el Señor te dará lo que necesitas para ser feliz y le dará además un sentido a tu vida. No hay por qué estar tristes ni deprimidas, ni sentirnos solas, ni agobiadas, ni olvidadas, menos despreciadas, ocultas. Simplemente hay que sentirnos hijas de Dios. Lo más probable es que el Señor no nos entregue las cosas como las esperamos. Nos puede pasar como a los tres pequeños árboles que veíamos anteriormente. Todos recibieron lo que desearon. Uno quería estar, contener tesoros. Y pues tuvo, ahora sí que el mayor tesoro que Dios pudo haber enviado a la tierra, a su hijo Jesús. El otro quería navegar por todo el océano. Ah, fue una pequeña barca, pero en esa barca atravesó Jesús todos los ríos de Galileo. Y el último árbol, él quería estar en la cima para que todos vieran hacia arriba y siempre contemplaran el cielo, vieran a Dios. Ah, pues fue la cruz en donde Dios, donde Jesús, donde el Señor derramó hasta la última gota de su preciosísima sangre. Realmente recibieron cosas extraordinarias estos pequeños árboles. Dice, recibieron lo que desearon, pero de una forma muy diferente a la que imaginaron. Pero, ¿qué importa si se rebasan sus expectativas? ¿Qué importa, hermana? Es decir, recibieron algo diferente, pero infinitamente mejor. Dios entregó a Israel una libertad diferente a sus expectativas y les dio una tierra que tuvieron que conquistar ellos mismos con ayuda de su diestra poderosa. Ahora sí que el Señor solamente da, el hombre dispone y ya a nosotros nos corresponde darle, sacarle el mejor provecho a la voluntad de Dios. Él da sus dones, sus gracias, sus virtudes, todo lo da a la perfección, con mucho amor. Y así como le entregó al pueblo de Israel la tierra prometida para que, ahora sí, viviera en ella con esa libertad, con esa mano poderosa de la cual lo sacó, ahora sí, de la esclavitud de Egipto. Así a nosotros nos otorga lo que nosotros necesitamos para ser felices. Dice más adelante, Abraham fue padre de naciones, pero en vida, él solo vio un hijo y heredero, fruto de su amor con Sara. Para todos nosotros es muy difícil entender cómo lo que hoy nos causa tristeza puede ser camino a nuestra felicidad. San Pablo explica en su carta a los corintios que por ahora nosotros vemos las cosas y las razonamos como si fuéramos niños pequeños, que no comprenden lo que hacen los adultos, porque nadie, nadie tiene, ahora sí que la capacidad, valga la redundancia, como seres limitados, de ver más adelante. Dios está viendo cómo nosotros, cómo en nosotros puede aplicar mayores expectativas. Dice la primera carta a los corintios en el capítulo 13, 11 al 12. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero al hacerme hombre dejé atrás lo que era propio de un niño. Ahora vemos de manera indirecta como en un espejo y borrosamente, pero un día veremos cara a cara. Mi conocimiento es ahora imperfecto, imperfecto, pero un día conocerá a Dios como Él me ha conocido siempre a mí. Recuerdo una ocasión cuando mi hijo, dice la escritura, dice, cuando mi hijo león tenía dos años y cayó sobre una hormiga y sin querer la mató. Cuando la vio inmóvil y aplastada en el suelo, volteó conmigo y me dijo, mira una hormiga, no funciona. Y dice, y mi pequeño león no podía captar aún la diferencia entre funcionar y vivir. Y así es también nosotros. Nuestras capacidades son limitadas. No podemos comprender el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Somos como niños. Como niños sí, que sí somos seres dotados de capacidad, de inteligencia, de todo. Pero los planes, créeme que los planes de Dios, híjole. Así como nos decía el Eclesiastes, no tiene un principio y solamente sabrá Dios cuando llegue a su fin. Pues así las cosas del Señor. Él sabe cuándo van a pasar y lo que necesitamos. Y qué es lo que tenemos que poner en práctica. Pienso que así pasa con nosotros. Hay conceptos que para Dios son muy claros y que para nosotros todavía son confusos. Si yo le pido a mi hijo que guarde la paleta de dulce para después de comer, él sentirá que no quiero que se la coma del todo. Y pensarán que se la quite injustamente porque aún no puede comprender que necesita primero nutrirse y que al terminar su comida podrá disfrutar su paleta. Nuestras peticiones a Dios llegan a sus oídos como llegan a los nuestros las peticiones de un niño de dos años. Y sabemos lo que el niño quiere y sabemos también lo que le hace bien. Pero ¿cómo le explicamos qué es lo que realmente necesita? ¿Cómo puede hacernos entender Dios Padre lo que realmente necesitamos? Inclusive la misma palabra de Dios cuando les hablaba a sus apóstoles decía y todos se los decía en parábolas. Como también dice una parábola, ustedes oyendo no entienden. Y mira, y viendo no ven. Y así, y decía que apartaba a los doce, apartaba a los discípulos, a los que andaban con él, y les explicaba. Y ya más o menos agarraban la onda, ya más o menos, ah, sí, ya, ya entiende. Pues nosotros estamos igual. En las manos de Dios, en la presencia de Dios, en esta vida, en el caminar, en lo que todo vamos aprendiendo, o conociendo, o descubriendo que se nos va dando, lo vemos como niños. No, a veces no entendemos, así es compleja la vida. A veces nosotros mismos decimos, no entiendo, decimos eso, no entiendo, no comprendo. Se me hace imposible entender. No, no me queda claro. Son las expectativas que nosotros tenemos. Pero Dios, Dios, como lo veíamos en el ejemplo, Él nos ve como niños pequeños y dice, ay, mis hijos, algún día entenderán por qué les permito ciertas cosas, por qué les doy ciertas cosas, o por qué se las niego. Porque también el Señor nos niega cosas, pero por qué Él, ahora sí que ya vio más adelante, es Dios, es el Señor. Para nosotros es difícil entender lo que el Señor hace en nuestras vidas. Pero algo está claro. Dios sabe lo que hace. Nadie conoce su camino ni tiene idea de su sendero. No, pero Dios, que todo lo sabe, la conoce. Él, con su inteligencia, la ha encontrado. Él fue quien afirmó la tierra para siempre y la llenó de ganado. Y de todo cuanto germina y todo cuanto existe. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. A los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. De acuerdo con su propósito. Para todos tiene una tarea diferente. Un plan perfecto. Asimismo sabemos que cuando la noche es más oscura, es porque está por salir el sol. Y parafraseando, cuando lloramos porque nos invade una noche de tristeza, lo mejor será sacar nuestras lágrimas para poder ver las estrellas. Lo mejor es rendirnos en su presencia. Ahora sí que con estas palabras nos dice, no nos queda más que abandonarnos como un niño en brazos de su padre. Así nosotros nos abandonemos como niños en los brazos de nuestro Creador, de nuestro Señor. Él es el que nos conoce. Somos transparentes. Él nos hizo. Volvemos enseguida. No se vayan. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. El árbol de la moringa, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, contiene una enorme lista de propiedades nutritivas y curativas. Anti-inflamatorio, analgésico, antiasmático, antianemia, activador del metabolismo, purificador, protector del hígado, anti-hipertensivo, promueve el crecimiento del pelo, hidrata, moviliza los líquidos del cuerpo, fortalece músculos y huesos, además de mejorar la alerta mental, la memoria y la capacidad de aprendizaje. Mori Plus, de venta en Coinonía Radio. Infórmate al 622-8962. Mori Plus, del árbol de la moringa. Salud para tu cuerpo y mente. Samy's Bakery apoyando a Coinonía Radio. Por cada donación que hagas en Samy's Bakery de 10 dólares o más para el sostenimiento de Coinonía Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos. Nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños y entregarlo en Samy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92-114. Haz tu donación ya. Samy's Bakery apoyando a Coinonía Radio. Desayuno Pro Ayuda a Coinonía Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 7 de febrero. En punto de las 9 de la mañana en el restaurante La Escondida. Costó por persona 100 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Coinonía Radio. Pide informes al 608-3652. Coinonía Radio. La radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Coinonía Radio tiene nueva línea telefónica para estar en contacto contigo. 608-3652 608-3652 Comunícate, comparte con nosotros tus intenciones para la celebración eucarística o para el Santo Rosario. 608-3652 Queremos estar en oración contigo. Coinonía Radio. Nueva línea telefónica. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, decíamos que somos transparentes ante su mirada. Él sabe cuando nos acostamos, cuando nos levantamos. Si estamos tristes, si estamos alegres. Si estamos llorando o si estamos compartiendo lo que estemos haciendo. Ahora sí que Él conoce hasta el último cabello de nuestra cabeza. Nos tiene de verdad bien checaditos, vamos a ponerlo así. Nos tiene en la mira. Somos sus hijos amados. Únicos, predilectos. Nos tejió con tanto amor y ternura. Hemos visto tantos ejemplos de lo que es el amor de Dios. Hemos compartido tanto lo que Dios tiene para nosotros. Y siempre nos va a dar lo mejor. Ya sabemos que nosotros podemos, podemos estar errando, podemos estar caminando. Pero cuando ya nosotros no le encontramos, ahora sí que luz a nuestro existir. No nos queda más que rendirnos en sus brazos. Hay un ejemplo que se comparte mucho cuando los nuevos cristianos llegan, llegan a un servicio o quieren estar, ahora sí, tratando de alcanzar el plan perfecto de Dios. Dice, bueno, dice, en la Ciudad de México, en un edificio de departamentos, un joven matrimonio con sus dos hijos. Vivía un matrimonio joven con sus dos hijos. Ellos retaban el departamento donde residían. Un día el jefe, este, me fui directamente ya al texto porque ya se nos, ya es el último bloque. Y para que nos quede claro cómo nosotros podemos encontrar la felicidad y cómo tenemos que dar apertura al plan perfecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bueno, decía, ellos rentaban el departamento donde residían. Un día el jefe de familia se quedó sin trabajo y ya no hubo dinero para pagar la renta. Como el joven esposo era un católico, fíjate bien, un católico entregado, oraba a Dios diciéndole, Señor, yo te he servido durante años. He creído en ti y tú me has entregado y me he entregado a ti. Ahora, por mi falta de empleo, mi familia y yo pasamos un momento difícil y si no pago la renta nos echarán del departamento. Por favor, Señor, ayúdame a encontrar trabajo. Por favor, Señor. Más al pasar, al parecer, la única respuesta que la familia escuchaba de Dios era un silencio. La desesperación crecía junto con las amenazas del arrendador y las negativas en las entrevistas de trabajo. Qué dura situación. Cumplidos tres meses de no pagar el alquiler, irremediablemente la familia tuvo que salir del departamento con muebles y todo. El joven esposo, muy molesto, le reclamaba a Dios. Señor, ¿no te he servido yo fielmente? ¿No he dado mi tiempo y de mí mismo para tu obra? ¿Por qué te olvidaste de mí y de mi familia? Ahora mi familia y yo nos hemos quedado en la calle. Al día siguiente de que la familia saliera del departamento, el 19 de septiembre del año 1985, la Ciudad de México amaneció sacudida por uno de los más grandes terremotos vividos en la historia de esa gran metrópole. El temblor destruyó, entre otras cosas, el edificio de departamentos que un día antes había abandonado la familia. Sobra decir que el joven esposo cayó de rodillas agradeciendo al Señor que no le hubiera dado trabajo. El Señor nos invita a estar abiertos a su plan de vida. Simplemente, Él reconoció que era plan de Dios el no haber conseguido trabajo tanto tiempo por el cual le rogaba insistentemente al Señor. Claro, y a nosotros nos pasa lo mismo. Cuando no obtenemos lo que le estamos pidiendo al Señor inmediatamente, nos vamos contra de Él con todo lo que tenemos. Y Señor, y te dije y te estoy pidiendo y no me escuchas. Dime y te diré y todo lo que le podamos decir al Señor. Mientras que el Señor en su perfección ya sabe lo que nosotros estamos necesitando y por lo que vamos a pasar, inclusive por lo que nos va a librar, porque nos va a librar. Porque estamos en sus manos, porque somos hechura de sus manos. Y vuelvo a retomar esa palabra cuando nos dice a nosotros los padres, ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos. Ahora, ¿cuánto más no nos dará el Padre de cada una de nosotras que nos hizo con tanta ternura? Que nos modeló, modeló maravillosamente en el vientre de nuestra madre. Él ya sabía de qué color iban a ser tus ojos y inclusive Él sabe tus expectativas, querida hermana. Él sabe lo que tú necesitas, inclusive antes de que tú se lo pidas. Y sabe muy bien, perfectamente bien por lo que vas a pasar y lo que te va a inquietar. Pero Él ya está actuando en un plan maravilloso y aunque, como nos decía la carta a los corintios, nosotros pensamos y actuamos como niños porque muchas veces no comprendemos las cosas celestiales, las cosas divinas, lo que Dios quiere, lo perfecto, lo que le agrada. El Señor ya sabe. El Señor ya está, valga la redundancia, cuando tú vas ya Él ya está de regreso, ya Él ya tiene todo un plan maravilloso para ti. Y entonces nosotros debemos ahora sí que callar nuestros criterios, nuestra humanidad, nuestra carne y ya dejarnos ahora sí que abandonarnos completamente las manos del Señor para que Él de verdad haga su plan que tiene marcado para cada una de nosotros. Dice, el Señor nos invita a estar abiertos a su plan de vida, a su plan de vida y una cosa es segura. Su plan, aunque no sea lo que humanamente esperamos siempre, rebasa nuestros deseos y expectativas. A final de cuentas, su plan siempre es el mejor. Pero eso solo lo podremos descubrir si nos abandonamos en sus manos como el barro sobre la mesa del alfarero. Aún cuando los deseos de tener algo o de ser alguien sean verdaderamente profundos y difícilmente entendamos que en realidad no necesitamos de eso para ser felices. Nos será útil tener siempre presentes las palabras de Goten, que dice, Todo anhelo es un anhelo de Dios. Para ello requerimos abrir nuestro corazón para comprender que en realidad nuestro deseo es de Dios, pero está disfrazado por nuestra humanidad. Después de todo, solo Dios basta. Recordemos que la única forma de ser felices mientras recorremos nuestro camino es recurrir a Él, buscarlo, platicarle nuestras inquietudes, escucharlo y sobre todo descansar en Él. Con esto vamos cerrando y entendiendo que sí, estamos aquí para ser completamente dichosos, felices. Nada ni nadie puede desbaratar el plan que Dios tiene marcados para cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros, allá hablando en términos generales. Porque no nomás va a ser felices. Porque no nomás va a ser felices a unos cuantos, ni a aquel, ni a ti, si ya ella no. A todos, por igual. Porque Dios nos ama profundamente. Como dice San Agustín, ama y haz lo que quieras con esas palabras. Y ya cuando nosotros nos damos cuenta que realmente tenemos que abandonarnos en las manos del Señor, no nos queda más que abrir el corazón. Yo te invito. Yo te invito que en estos últimos segundos que nos quedan, le digamos juntas al Señor, que queremos abrir nuestro corazón. Y dile con tus propias palabras, o dile conmigo, Señor, abro mi corazón de par en par, para que tu amor infinito y tu plan perfecto que tienes marcado para mí, Señor, se lleve a cabo. Enséñame, Señor. Y como dice, enséñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia y de alegría junto a ti, Señor. Ven, Señor, a liberar mi mente, mi corazón, mis sentidos, y dame la gracia de completamente abandonarme a ti, Señor. Tú sabes lo que yo necesito. Soy una mujer hecha a tu imagen y semejanza. Soy una hija de Dios y yo quiero vivir contigo, Señor. Te entrego mi corazón. Dáselo. Dáselo con mucho amor. Dáselo con una entrega total. Con una entrega diferente. Así como te hizo única, hermana. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo segmento de Ser Mujer. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima. Coimonia Radio Levantando la voz para evangelizar Levantando la voz para evangelizar